hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos tie cats y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar otro más de la marca hot wheels y bueno de hecho éste lo compré precisamente se lo compré a una pequeña pyme en el centro de santiago de hecho me ha costado 5000 pesos este estautito y por fin lo tengo acá en mis manos y bueno de hecho en esta ocasión se trata de un coche deportivo eléctrico y en esta ocasión el vídeo review se trata de el delorean modelo alfa 5 2024 versión hot wheels bueno acá pueden ver hasta un tinto como yo ya le dije este es el delorean alfa 5 precisamente bueno bueno podemos ver entre entre sus detalles bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi coche hacen que pueda deslizarse perfectamente como ustedes pueden apreciar y bueno y ahora según lo que dice acá el fandom oficial de wikipedia es un vehículo de muy de muy limitada producción que posee dos 12 puertas y es un bueno un coche deportivo que como que conocemos es fabricado por por la renacida marca del orea motor company bueno como sabemos es el sucesor espiritual del del 10 si del orea del año que se fabricó entre 1981 y 1982 y al igual que ese mencionado coche también fue diseñado por italdesign yuyaro precisamente y bueno como sabemos solamente se van a fabricar 88 unidades o sea 88 ejemplares tienen planeado fabricar de este modelo y bueno y también 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 posee puertas de de apertura tipo a la de gaviote y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que hay otra cosa se me olvido mencionarles es el sucede es el sucesor espiritual de el delorean del 10 si delorean original que como sabemos apareció en la película en la película en la franquicia películas fact of the future y bueno eso se me olvidó mencionarles y bueno ahora sí continuamos bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que el color que está presente en esta en esta unidad en este ejemplar es el color blanco como te pueden apreciar y bueno podemos ver que tiene simuladas sus puertas y la tiene simulada hasta el techo y bueno podemos ver que el techo es es completamente transparente al igual que sus ventanas y su parabrisas bueno podemos ver que podemos ver que tiene simulado su limpia parabrisas sus espejos laterales sus espejos retrovisores o retrovisores como quieran decirles bueno bueno su parrilla podemos ver que de color negro y tiene detallado sus faros en color blanco y podemos ver el nombre de la marca con letras blancas como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que sus llantas son de color gris como te pueden apreciar y bueno podemos ver que tiene el maletero simulado podemos ver que tiene sus sus luces posteriores también de color rojo y podemos ver también en el mismo color el nombre el nombre de la marca delorean precisamente con letras rojas en esta ocasión y bueno podemos ver bueno no tiene tubo de escape porque es un auto eléctrico precisamente bueno y aquí bueno en este y en este otro lado podemos ver que tiene lo que es la tapa del enchufe para conectarlo a energía eléctrica por si hay que cargar por si tiene que cargar baterías y bueno muy muy bonito este estautito y bueno podemos ver que bueno podemos ver como yo ya le dije las cuatro ruedas de mi autito hace que pueda deslizarse libremente moverse perfectamente porque de hecho no le no lo compré como su pero como producto segunda mano lo compré con caja incluida y bueno y bueno finalmente para recomendar este autito se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo del famoso modelo de lorean en especialmente a los fanáticos de la franquicia factos de future como yo a los fanáticos de cualquier marca de autitos daicas a los fanáticos de los vehículos deportivos ya sean eléctrico de combustión o híbridos todo o lo que sea también se lo recomiendo 100% y bueno y también decirle que como yo ya le dije al principio se lo compré a una pequeña pyme en el centro de santiago y me costó 5000 pesos de hecho de hecho de hecho me costó bien barato a pesar de lo elevado que era ese precio y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo review recuerden por favor al ver este vídeo comentar suscribirse a mi canal tefecoyotef1 darse un me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios vídeos reviews y con esto cierro este vídeo adiós camifuera chao